La verdad es que me lo pasaba entero, pero este juego, mira ¿Por qué tengo otra vez un mierda de flamberback? ¿Por qué eres? ¿Por qué eres? ¡San, san, san! ¿Por qué eres LOL? ¡Mierda! Y otra vez el flamber ¡Mirando! ¡Joder! ¡Pesaos! Estos bichos en locura eran jodiditos ¿O te quitaban la mitad de vida? Ya no me acuerdo ¡Eh! ¡Aquí! Si corre, ahí delante Estaban cubriéndose ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se ha tirado a la mesa? No, nunca ha cubierto Ah, cierto ¡A la mierda! ¡Tiro el lancé! ¡Franco! No, no, nunca ha quedado ¡Y no, nunca ha quedado! ¡No me ha quedado! ¡Es tonto! ¡No, nunca ha quedado! ¡Para la mierda! ¡A la mierda! ¡Todo! Quiero un lancé ¡Oye, jamé el cas tapó! ¡No, no! ¡Vai un lancé! Creo que... George sabe menos la sierra. No me gustaría volver a perderlo. Alguien quiere el Franco, prefiero que una escopeta. Yo... Franco. ¿Está por Ives? ¿Dónde estoy yo? Aquí. Te doy mi escopeta. Tiene que quedar una chica, ¿eh? Ya. Qué vergüenza, es que no son nada que va a perderlo. Ah, esta ahí tiene un polvo. ¿Eh? ¿Solo tiene 6 balas? El Franco, sí, pero la verdad que tenía más. Me lo he pegado un par de tiros. No, pero quiero decir que he cogido munición y no he recargado. Ah, no, es que no te recarga la... Ah, es verdad, pero no me acordaba de eso. Me dijeron que eso ha ampliado fuego. Buena cojería. El que pasa es todo el juego. ¿Otro pollo? Ah, hostia. Ah, ahora tienes que volver aquí. ¿Por qué hay más pollos por ahí? Es como a civiles, porque es un barco de sus poderes vivientes, todas las entidades vivan, ¿y qué salta ahí? Es una escoria, sí. Es casualidad, vamos. Aquí siempre se mueren todos. ¡Está muerto! ¡Oh! ¡Plancers! Chicos, hay mucha gente por ahí. ¡Suéltelo con ellos! ¡Vamos! ¡Por arriba! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Me voy a cagar en la letra! ¡Ahhh! ¡Hala, cerrado! ¡Cerrado por culo! ¡Otro cerrado! ¡Sago de menos esto ya! ¡Ven aquí! ¡Mapagai! ¡Uh! ¡Te le quite! ¡A ver! ¡Va, dro! ¡Uno fuera! ¡Queda otro! A ver, pajarito a volar ... ¡Ayuda! Mátame por favor, estoy sufriendo. Hora de despegar. Yo no hay abajo. Ah mira, Raticulin. Raticulin. Es Velcro. Raticulin... Sobreavimentado. Está fea. No sé qué es Velcro fea. Uy, arañitas. Joder, esa puta cosa es gigantesca. Nada, la mierda por ahí, hombre. No sé. Venga, voy a marcar el tentáculo, a ver si puedo. Ah sí, hay que disparar el tentáculo. No, no me acordaba. ¿Dónde hay que dispararle? No sé, donde sea. Si se pone el marcador en rojo es que lo puedes hacer tu apoyo. Si se pone el marcador en rojo es que lo puedes hacer tu apoyo. Pero tiene como una bala me quema. Como tubores. ¿Dónde? ¿Dónde? Alguien. 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 No, nunca. Tiene el marcador. Tiene el marcador. Uhhh, y yo de vida. Yo necesito munición y me voy a caer. No, 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 no. Pues a cerrar. Estuvan aquí. ¡Bumba! No, no explotan. Nada, esto para Dom. Si ya sabe que va a morir. Te voy a morir después. Me da igual morir ahora. ¿Hay algo? ¡Uhh! Una bolsa. Eso no está muriendo. ¡Hala! ¡Chutame! ¡Oh! Lo quería cerrar. ¡Aaah! ¡Cabrón! ¡Joder! ¡Hombre mía! ¡Ay! ¡Munición de alante! Un poco de munición. No tengo nada, eh. Tengo 37 balas. Y 0 balas de Franco. Y esta. 36 de lanzo, eh. Espera, espera. ¿Dónde está? Al que tenga munición. Que la compartan. ¡Sí! Compartillo. Yo tengo novedad. Vale. Yo tengo novedad. Vale. Que cabrón. Que le va a ir de la granada. Toma. Que le va a ir de la granada. Toma. 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 A la guerra. Toma por culo. Voy a cerrar. Voy a cerrar. Y a acabar. ¡Pum! ¡Hala! Me han reventado. No puede ser esto. Venga. Ahora sí. Los dos. Los dos. Los tomates de Tom. Los daba con distinto. No. No. Para Toma. Para Toma. Hay aquí más las. ¿Vale? Vale. 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 perfecto. Vale. Me he privado. Aquí hay. Municio. Pumba. Pumba. Ah, sí. ¡Estamos ayudados, buscando válvula! Apaga el fuego No hay más maldada a la chica ¡Aprenderá! ¡Trabajo pesado! Punto de control ¡Adiós! ¡Por el gol! ¡Bien puntos! ¡No sé si estoy apagando aquí! ¡Acrécate! ¡Acrécate! ¡Apagadlo! ¡Acrátele el fuego! ¡Apagad esto! ¡Se lo está intentando! ¡Acrécate más! ¡Ay, madre mía! ¡Acrécate más, que no quema! ¡Seguro! ¡Ah, vale, mira! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡No acierta en el fuego! ¡Eso sí es ilimitado! ¡Mira el reticulín! ¡Soy velco! ¡Ahora hay que dispararle a los ojetes! ¡Sí, me dejó! ¡Afrégate! ¡Aaah! ¡Woooh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Siempre con el arma al lado! ¡Mmm! ¡Gente! ¡Están bien imantadas! ¿De qué pasa si me ayudas? ¡Ahí! ¡Eso! ¡Se ha caído como colgado! ¿Estáis bien? No. Esto parece ingeniería. ¡Sus mirad lo que estemos vivos! ¡Bueno! ¡Uuuuuh! ¡Vacá para hacerme, hijo de puta! ¡Oh! ¡Es esta mierda! ¡Es esta mierda! ¡Es esta fantástica! ¡Estamos buscando el puente encima de abajo! ¡Hueles a la mierda de misterio! ¡Nad pies aquí! ¡Dale! ¡Da pie en salida! ¡Ah! ¡Dale! ¡Dale! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Wow! Creo que esto se va a caer. ¿O no? No, está bien. ¡A la mierda! ¡Bájame lo que no hay! ¿Qué es el resto, el resto? ¿Qué es el resto? ¡Eh! Que no hago las cosas en calentamiento actual. ¡Coño! ¡Ay, ay, ay! ¡Coño! ¡La cámara esta! Se me ha puesto ahí por arriba. ¡A la mierda! Bueno, que no quiera el fuego. Se va cansando de matar bichos. Creo que queda sin munición, matando a esos bichos de mierda. El fuego se tira cuando el fuego quiera. El fuego se tira cuando el fuego quiera. Tengo munición de lanza, ¿no? No, no, no. ¡A la mierda! ¡Espera! ¡Col! ¿Dónde estás? Necesito ayuda. ¡Soy aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Por ahí no vamos a saltar! ¡Mierda! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Jajaja! 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 ¡Madre mía! ¡Hala, vamos! ¡Jajaja! ¡Alguien! ¿Alguien conmigo? ¿Alguien? ¿Algún superviviente? Se hace como un Instagram. ¿Pero dónde era? No me acuerdo. Pues aquí supuestamente se ha llevado dos sitios el barco. Es que solo te has salvado tú. ¡Ah, mira! ¡Jajaja! 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 ¿Qué se ha llevado? Aunque lo he cogido yo. Por dios. ¿Eso que es? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Pero que no me voy a ver lo que yo he visto! ¡Ala! ¡Y otra vez tengo la Hammer! ¡Jajaja! 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 ¡Qué asco! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? A la porra ¡Hostias! Este sitio viene de una traición ¡Hola! ¿Me he tumbado? ¡Hoy! ¡Pero tiro! ¿Qué hacía este, Dios? Si lo plantabas con el algo, tirabas con el agua ¡Con el A! Con el A, te clavas ¡No es así! ¡Te viene el niño pequeño! ¡Uh! ¡Estamos siendo mejor moverse! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cero que voy a morir! ¡Uh! ¡Ah! ¡Aco! ¡Aco! ¿Dónde estás? ¡Acerca tuyo! Bueno, acerca, acerca Ya me había ido lejos, ya ¡Vamos, negros! ¡Ahora! ¡Ahora muero yo! ¡Voy, voy, voy! ¡Bien! ¡Bien! Ahí está, ahí está de nuevo el niño Si hay que disparar, a veces está bien O sea, no es malo Es que el malo no se ve Ahí Ahí sí que... No le queda ningún lozo El derecho Vamos, su izquierdo Que nosotros vemos para el derecho ¿Cómo se recalentaba eso? O sea, cómo se ve enfriado ¿Cómo se ve enfriado? Con el hongo de recalentado Si Había que darle varias veces Ah, a la mierda ¡A la mierda! ¡No! ¡No! ¡Cabrón! ¿Para qué? Con todo ese equipamiento que pesa decenas de kilos, debería ir siempre en medio al fondo. A tope de salsa. Pues sigo a nivel 2. ¡Gracias!